¡Esa era! ¡Esa era! ¡Ay! ¡El que no siga la tre treve! ¡Cain más! Si llega la vez que pienso en ti Lo que hicimos no lo quiere olvidar Con otra pero no sabe igual No te voy a mentir Si me sabe todo lo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero hacer Pues cuando te tiras te vas a hacer Hoy te dices Yo por el lado Pero mal a mí Le dicen las malas Mal a Malorín Yo no sé si es que yo debo rotar Solo yo sé que me queda a mi primo no bailar Trabajar en vivo por la porca y pal Me gusta la vientre, le gusta chapar La vida buena no me eche la fal